La avaricia, canalizado por Miriam Ferris. El avaro es aquella persona que quiere más y más y poseer más y más riquezas. Nunca es suficiente. ¿Qué alejada está esta persona de la conexión con su ser interior? Y no se da cuenta de que el dinero no es su felicidad. Si así lo fuera, con el dinero que ya tiene, sería feliz. No le haría falta más. Pero no es así. Su ansia por abarcar más y más dinero es la prueba fehaciente de que esa persona está buscando la felicidad donde no está. El avaro debería repartir algo de su dinero con los demás, hacer beneficencia, compartir con los que menos tienen. Así se sentiría feliz. Volvería a conectar con su ser más interno, con su esencia, con su divinidad o con su yo superior. Y ahí resurgiría una acería, la chispa de la felicidad. Puesto que la felicidad está en el interior de cada uno. Y la felicidad también la hacemos nuestra, cuando hacemos felices a los demás. sin quedarnos nosotros en la pobreza, obviamente. Estando nosotros bien y ayudando a los demás para que también lo estén, igualando a todos, devolviendo esa igualdad con la que nacimos y que tenemos intrínsecamente en cada uno de nosotros. Ahí está la felicidad, viendo en los ojos del vecino, un igual, un hermano, una gota, igual a mí. Esperemos os sirva. Miren paz. Namaste. Amén.